Te va a dar mucha guerra y va a ser mucha paliza también para él. Catalina, que no quiero discutir en el último momento. Cuando vuelva nos vamos a la playa. Tranquilízate. ¡Cómo mola, abuelo! No te lo gastes en vino. En vino para mi padre me lo voy a gastar. Venga, hombre, que no se va a la guerra, que se viene con su padre. La gorra. Yo tuve que poner una cara muy triste, porque sé que a mi madre eso le encanta. Si pones cara de pena, ganas 50 puntos. Pero cuando la perdimos de vista, me reservé mi cara de pena, porque en aquellos momentos era un niño inmensamente rico. No, 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 no. ¿Te has dormido? No, no me puedo dormir, porque mamá ha dicho que tengo que darte conversación para que no te duermas. Pero es que me estoy marrando un poco. Pues mira la carretera. Ay, casi no la veo. Quítate todo lo que llevas, que pareces Kung Fu. Camino que ir así, sin nada, porque no puedo ir uno en calzoncillos. ¿Y ahora que conversación te doy para que no te duermas? Soy el camión en el ecopiloto. No sé, tú habla. ¿De qué me entiendo? No sé, hijo mío, lo que a ti se te ocurra. O sea, tema libre, como una redacción. ¿Los accidentes de tráfico? ¿Ese? No, hombre, no, ese no. Busca otro. Es que es el único que me sabía en el cerebro. Tú píselo tranquilamente, hijo mío, sin prisas. ¡Para, para! ¡Bruya! ¡Bruya! ¿Cómo me lo has puesto todo? La próxima vez no vomites en el suelo, hijo mío. Vomita en la gorra. Vomitas en la gorra. ¿Qué viene ese llanto ahora, Bet? Es que es mi gorra en las tortugas ninja. Prefiero tragarme el vomito o vomitar en mi gorra en las tortugas ninja. Gracias. ¿Cómo sabes la canción tan vieja? Porque me la enseñó el abuelo. El abuelo es el admirador número uno de Joselito. ¿A que llora cuando la oye? Sí, también llora cuando yo se la canto. Es que la familia de tu abuelo son todos unos sentimentales. A mí me he dado cuenta que llora, pero yo creo que es por un niño que me antiguo. Claro que sí, hombre. Tú no eres ningún brandengue. Me has salido a mí. Si quieres apagar la red y te canto una que yo me sé. Venga, vamos a cantar una media. ¿Cuál te sabes? La Sáfrica Moreno. Pues decirle en la fiesta de Calabanchel. De lo que te has perdido en la noche, de anoche. Por no estar conmigo, de lo que te has perdido. Yo con tanto fuego y tú con tanto frío. Romántica, anoche de sentir romántica. No sé si sentir el brillo de la luna. O la canción que tú cantabas. Romántica, sintiendo cómo se volara. 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 Romántica, sintiendo cómo se volara.